La dirigente estudiantil Marjorie Duarte se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio de comunicación. Desde la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, mandamos este mensaje de solidaridad para los propietarios y trabajadores por la persecución, por el asedio que están teniendo de parte de la Dirección General de Ingresos. Sabemos que esta confiscación se da como parte del castigo del régimen por estar haciendo un trabajo, por estar haciendo ese conocimiento a la población de todos los atropellos que éste han venido cometiendo. De igual forma reconocemos que Canal 12 ha apoyado cada una de las manifestaciones del derecho de la mujer, del derecho de los campesinos, del derecho de nosotros como estudiantes que hemos sido expulsados, dar a conocer a la población un trabajo noble, también un derecho constitucional. Reconocemos también la labor de estas periodistas y estos periodistas que arriesgan su vida día con día para poder dar a conocer estos atropellos que comete el régimen. Duarte dijo que debe prevalecer la libertad de prensa y aprovechó para demandar una Navidad sin presos políticos. De igual forma denunciamos que no se pueden permitir la continuación de la violación de derechos humanos, derechos laborales, derechos estudiantiles, del derecho de las mujeres que viene cometiendo este régimen, del derecho de la libertad de expresión y de compartir información veraz. De igual forma exigimos la libertad de todos los presos y las presas políticas que tenemos actualmente en Nicaragua y no vamos a descansar hasta lograr la liberación de Nicaragua también. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!